A continuación la lista de 15 escándalos de famosos que nos dejaron en shock, desde videos sexuales, polémicas y más. Pamela Anderson se vio expuesta en un video casero con su esposo Tommy Lee en un paseo en yate durante su luna de miel. Ese video fue el más visto en la historia del internet. Michael Jackson, el fallecido rey del pop, no la pasó nada bien tras las acusaciones de abuso de menores de edad. El cantante fue perseguido por su extraña manera de ser y su fascinación por los niños. Noelia protagonizó un video muy explícito con su exnovio. Supuestamente las imágenes llegaron a internet gracias a Topi Mammery, padrastro de la intérprete. Gloria Trevi, duros momentos que le tocó vivir cuando la acusaron de abusos sexuales junto con el que era su pareja y representante Sergio Andrade. La artista pasó varios años en la cárcel, aunque la justicia de su país terminó dándole la razón. Michelle Viet. En 2005 Michelle pasó el momento más vergonzoso de su vida, después de que se filtrara en medios un video de 1999 en el que aparecía teniendo intimidad con un hombre. Y aunque en ese entonces la actriz no hizo ningún comentario, fue años después cuando se le dio más destapada. Cristiano Ronaldo. El futbolista tiene varios escándalos en su haber. En 2008 el entonces jugador del Manchester estuvo involucrado en un escándalo por la supuesta orejía que hizo con excompañeros de equipo y unas prostitutas contratadas por una agencia. Polo Morín. El actor de la telenovela Mi Corazón es Tuyo escandalizó en redes sociales con la difusión de unas fotografías en las que supuestamente él aparece sin ropa. El joven mistrion que saltó a la fama con un personaje gay en Gossip Girl Acapulco se convirtió en trending topic con el hashtag Me Cuero como Polo Morín. Juan Vidal. El actor Juan Vidal estaría en problemas con su novia en este 2017. Publicaron una serie de fotografías desnudo del galán de telenovelas quien recientemente estuvo en la historia Vino el Amor. Vadir Derbez. En 2011 cuando el hijo de Eugenia Derbez decidió mostrarlo todo a su expareja Ana María López vía webcam a través de un video que se hizo viral. En Twitter el joven actor mostró otros más de sus talentos mostrándose completamente desnudo. Demi Lovato. A los pocos días de haber salido de una clínica de rehabilitación comenzaron a circular por la web fotos de contenido erótico donde se le ve rodeada de amigas y en poses provocativas. Jenny Rivera. La fallecida viva de la banda también dio de que hablar luego de que se diera a conocer que existía un clip en situaciones comprometedoras. De acuerdo con lo informado, la celebridad expresó que se sentía muy apenada por los hechos, principalmente porque era madre de familia. Paris Hilton saltó a la fama por el video sexual que protagonizó con Rick Solomon, ex marido de Pamela Anderson. La socialité no obtuvo ni un centavo de la comercialización que se hizo de su escándalo sexual. Ari Delch. Todo parece indicar que los videos íntimos y eróticos de los famosos nunca dejarán de aparecer. Y es que en 2010 se dio a conocer uno del actor Ari Delch. Al parecer este material circulado en la red se ve al actor masturbándose. Además se cree que Ari era grabado por una exnovia. Alex Caffie. El conductor de espectáculos está en boca de todos en la actualidad. Y lo que pasa es que el pasado fin de semana se volvió tendencia en redes sociales al ser llamado Lady Zapatos. De acuerdo con lo informado, en redes circula una supuesta conversación que Caffie habría tenido con un joven al que estaría ligando. Según la conversación, Alex Caffie le había prometido al joven convertirlo en estrella de televisión. Y cuando el chico le reclamó lo prometido, el conductor le dijo que se trataba de una broma, que ya le había regalado unos zapatos. ¿Qué más quería? El joven le aseguró que no se quedarían así las cosas. Y Caffie le dijo que no le importaba lo que hiciera, pues solo tenía 60 seguidores. Así que de alguna forma dicen, a través de lo publicado, que Alex Caffie pues le dijo que a través de una relación sexual le regalaría algo. Que era su entrada a Televisa. Finalmente no lo hizo. David Cepeda. Un video del actor de telenovela circuló de celular en celular a través de WhatsApp. Sin embargo, no es el hecho que aparezca David en el video lo que sorprende, sino la forma en que podemos verlo. Completamente desnudo y autocomplaciéndose frente a una computadora. Es como se muestra a lo largo de dos minutos. Definitivamente estas escenas tan calientes provocaron un gran escándalo. Y esta semana fue nuevamente ventilado a través de redes sociales una fotografía donde se ve a David Cepeda desnudo. Donde se encuentra desnudo, pero esta vez él ha guardado completo silencio. Hace aquí la información. 15 escándalos de famosos que nos dejaron en shock. ¿Cuál te impactó más? Deja un comentario. Gracias por su atención. Les mando muy fuerte abrazo. Los invito como siempre a seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Me encuentran como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Fuerte abrazo. Les informamos las noticias del espectáculo. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show. Alejandro Zeta Show. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zeta Show presenta.